Amigos y amigas, se entregó a las autoridades una joven de 21 años, señalada como principal sospechosa de quitarle la vida a otra de 18 años en Cotuí. Estamos hablando de Anmi, oh Dios, de Anmi Hiraldo Peñar. No, Peña, ¿qué Peñar? Peña. Ella llegó al cuartel policial en compañía de familiares y de un abogado para fines de esclarecer el caso. Los familiares de Genel y Andrina Duarte Hidalgo, quien fue asesinada, oh Dios, de múltiples puñaladas, señalan a Hiraldo Peña como la persona que recogió a su pariente de la casa. Hasta el momento no se ofrecen mayores detalles de lo que habría motivado al asesinato de Duarte Hidalgo, cuyo cuerpo fue encontrado en el distrito municipal de Quitasueño, Cotuí.